Los últimos días México ha sido noticia a nivel internacional porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido darle asilo a el hoy expresidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Qué le parece esa decisión? Hay un gran debate en mi país. Yo te diría que 60% opinaba en contra, 40% a favor. Yo creo que habría que aprovechar la presencia del expresidente Morales en México para que nos platique un poquito su gran éxito en la liberalización del tema energético. Bolivia estuvo creciendo a tasas del 5% anual por los últimos 13 años. Yo no creo que sea una mala influencia, creo que puede ser una buena influencia para ayudar a nuestro gobierno a tomar decisiones correctas. ¿Cree que Estados Unidos estuvo de acuerdo en que México acogiera a Evo Morales? Yo creo que México ha jugado un papel muy inteligente en la geopolítica del continente y en Latinoamérica. y siempre ha sido un balance efectivo y necesario, precisamente por el sobrepeso de la potencia que tenemos en el norte. Y en esta decisión creo que ayuda a encontrar los equilibrios y las salidas pacíficas a los conflictos. ¿Y está pactado, en su opinión, con Estados Unidos? No necesariamente un pacto explícito, pero yo creo que todo el mundo entiende el papel que cada país tiene que jugar en estos temas.